Ya tenemos la plática con ellos, ya se va a hacer, ya tenemos, está trabajando el ingeniero Manuel Milán, Eduardo Milán, Eduardo Milán, Eduardo Milán fue el que ya está haciendo el estudio, ya tenemos todo, ya llevamos bastante avanzado para lo que es colocar los paneles naturales y empezar a utilizar, ahí sería directamente regresar energía a la Comisión Federal, o sea, esa es una forma de, la otra es general, en este caso nomás vamos a la que captemos, se le va a regresar a Comisión y eso se restaría de lo que estaríamos utilizando. Entonces, o sea, nosotros, dos medidores, eso ya está ya prácticamente casi es un hecho, es un hecho, ya se está, en cuanto termine el ingeniero ya hace el estudio, el diseño de la estructura, nosotros vamos a hacer la estructura y vamos a ir colocando, no todos los paneles porque no hay la capacidad para hacer todo, pero vamos, eventualmente vamos aumentando, pero ya teniendo los primeros, es de cuenta que ya lo tienes. ¿Ya prácticamente este año estaría? Ah, no, en este año, o sea, este año está. ¿Y cuánto va a ser la inversión para eso? Estamos platicando con los fabricantes para buscar la manera de que nos sea lo más accesible posible, este, alguna forma de, no sé, un comodato, una donación, este, algún, este, con gobierno buscar algún apoyo para, para tenerlo y sea un ejemplo, ¿no?, de, de cama, o sea, para la utilización de la energía. Lo mismo vamos a tener que hacer, pues con el resto del poco, poco con el resto del edificio. Para decir que el año que entra va a ser otra cámara.